¿Está bien? Sí. Fidel Calerón. Capitán médico. Julio Ballester. Tu totalidad. Hay un ángel en tus ojos, vida mía. Hay un ángel que respira. Tan solo quiero estar junto a ti, perderme, gritarle al universo que estoy hecho para ti. Y en un instante oír de todo lo demás. Sube el camión. No podemos irnos los dos solos. Necesito estar contigo, Julia. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar. Para sentir completa tu totalidad.